hola gente estamos acá vamos a reaccionar faru fit 120 bars y se llama capítulo 5 bueno no se llama 120 bars pero el capítulo 5 ya he reaccionado a todos los capítulos o sea todo ahí están en el canal ya y bueno vamos a ver qué onda y bueno va a ser épico seguramente así que faru fit es uno de los que más me ha gustado de lo que es conocido en méxico actualmente y así para estar entre flashes vivos entre los scratches que flobo a mí me dijeron que él crea sus bases altas bases se hace me acuerdo que una base del anterior en el capítulo 4 mejor loco una base mejor loco está natural que nace soy el mejor con las frases los flashes y los scratches no 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 tiene demasiado flow encima de que tiene tremendas barras también maneja muy bien el flow wow muy 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 bueno no estás los flashes los flashes los flashes que no se escuches era otro día pensando ah que bien dejó eso no o sea lo hizo más o menos entonado para jugar un poco musicalmente pero luego ya con encima meterle unas barras que es lo que va a hacer ahora me imagino como hacer memillo puede que sea hoy mientras me paso otro rastrillo no tiene que ser de noche pa que escuches los gatillos como maussan grabó para conseguir platillos esto perdurará por algo ¿Quién? como maussan grabó para conseguir platillos no sé quién es da igual me imagino algo de ovni y tipo con el platillo o algo así jugó pero está o sea exactamente no sé quién es esto perdurará por algunos milenios no hay que frotar la lámpara para ver mi mal genio dicen estuve en tus inicios como digme en gremio que jugador pasando acá atrás no no muy épico el video creo que este video tiene más variaciones que los otros ¿no? me parece a mí el video y eso es mentira tú llegaste una vez viste el premio no he vendido mi alma pero me he empeñado tiene más variaciones en el video y todo he vendido mi alma pero me he empeñado buena data tu flow como tus tenis son clonados el problema no es la marca sino el ir aparentando aquí como después del sexo bien garreado pues papi me ha ferrado el tío está lejos y aún no se ha cargado la misma letra mismos bits que nunca le han variado ahora escriben con miedo parece la oh amigo de buenardo me encanta este tipo es buenardo esto no es patichismoso que estás pentaneando pero se enchalecan y es que todo es relativo muy fin de mi la usa que los negativos puro rap latino hasta hacerme un nuevo platino y en la ropa terrible pues ve como combino mijo te hablo muy épico también fluye muy bien el trap aunque veo su estilo más bomba obviamente que el trap pero veo que si sabe manejarlo que puede meterse a ese estilo sin problemas pero obviamente en bomba es donde más me encanta diganme ustedes donde más les gusta y en los comentarios que estoy eligiendo a ver que onda y que estáis 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 hay cosas que no entiendo por su jerga creo que hay cosas que están mencionando que va muy a la jerga seguramente ustedes que son mexicanos bueno que creo que van a ver más mexicanos que cualquier otro van a tener mucho más así que si cualquier cosa ahí me dicen porque si es cosa que no no sé no no puedo captarla así nomás wow amigo es buenardo viste no sé creo que me gusta más si lejo aunque también me ha gustado más el tipo las otras veces de trap o sea creo que ha fluido otras bases de trap mucho mejor que lo que hizo ahí pero es que en el boom bap siempre me termina fascinando este tipo es muy muy rapero no sé tiene exigencia amigo me encanta no te espero no es la misma tónica vivo de la música y mi vida no es armónica me calmo escuchando good father en la fila armónica primero lo primero saca el money cash de forma melódica la cero abajo es con la cero molestando al casero con el estudio esa transición de base no amigos no no épico amigos escuchen esto de la nada ahí siguiendo el mismo ritmo y todo pero con fa no escuchando good father en la fila armónica primero lo primero saca el money cash de forma melódica la cero abajo es con la cero molestando al casero con el estudio casero tengo mucha letra y avisé puse un letrero encima les llevo un mensaje eso me vuelve cartero mi línea atraviesa como el signo pues nerdo amigo me encanta no se cuantas veces lo voy a decir pero es que uno me fascina no entendieron esa barra pues ya me resigno mi línea atraviesa ese como el signo no entendieron ese mensaje eso me vuelve cartero mi línea atraviesa ese como el signo no entendieron no no entendí como el sigma dijiste no S como el signo atraviesa ese como el signo el dinero atraviesa ese como el signo no entendieron esa barra todo bien buena todo bien buena ya entendí si no estoy feliz pero no entendieron es una buena barra vete todo el color para atrás encima para entenderla porque al principio no y si no hubiese hecho no entendiste esa barra ya hubiese tipo si no hubiese hecho esa parte no hubiese vuelto para atrás para entenderla es una muy buena barra signo eso me vuelve cartero mi línea atraviesa ese como el signo no entendieron esa barra güey ya me resigno o sea ese ay ya güey los vecinos dicen a que se buen lardo le llevo la palabra hasta su casa se predica luego escribo y se pone en el saco no se identifican yo si tiro digo nombres de otra pues no se dedica no es biología y mira el crecimiento orgánico dicen que son calle y sus padrinos son eclásticos te roban los zapatos lo que entienden por empáticos tu clic embotellada solo así que le haría el tráfico ¿y por qué estos likes? o sea WTF esto si está raro o sea no no me dice nada o sea solo que está en estos likes el aplicado porque obrera fue la clase la de la estética te haría mejor las bases oh esto es si hubo otras sesiones o no creo que el video es el mejor o sea lo que ha hecho porque creo que fue más complicado este video que los otros o sea que encima se ve que hubo más variaciones o sea más cosas y todo que eso está bueno porque en cierto punto se conecta muy bien con el tema yo creo que en esa parte audiovisual fue muy muy superior veo en vallas todas me encantan o sea no te puedo decir cuál mostó más qué capítulo igual si voy a quemar me emocionó de la primera de la tercera de primera creo que el 3 o el 4 eso uno de esos 12 que de primera sidencia acción me bueno gente espero que hayan disfrutado y bueno solo tiene que dejar sus likes para yo seguir trajendolo y bueno ya saben me pueden recomendarlo pero que voy a arde pasarse a mi tema en la descripción si quieres escuchar algo de mi música y también recuerda que si estás acá porque el rap nos unió no